A mí sí me ha sorprendido este tema que vamos a tocar ahora porque Tania Medina es una cirujana plástica, la verdad muy reconocida, yo la sigo en las redes sociales, ella es cirujana plástica, reconstructiva y estética, cirujana plástica y estética, exacto, cirujana plástica y estética. Ella habla, hoy nos va a hablar acerca de las imperfecciones para motivar a las mujeres a enamorarte de ti. ¿Y por qué digo que es un tema chulísimo? Porque ella hace poco en las redes sociales pues publicó que siendo cirujana ella tiene una imperfección que siempre quiso taparla y publicó cuál era esa imperfección como para motivar a otras mujeres, a que señores, a querernos como nosotros somos. Tania, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá a llevar este mensaje tan importante para todos los seres humanos que es que debemos enamorarnos de nosotros antes de dar amor a cualquier otra persona porque no podemos dar lo que no tenemos. Cuéntanos de tu historia, Tania, para que la gente la conozca. Bueno, siempre me sentía complejada porque tengo un lunar gigante en mi pierna derecha, o sea, nací con él toda la vida, ha estado ahí y va a estar hasta el día que me muera. Entonces, lo que pasaba era que yo no lo aceptaba. Entonces, yo participé en concursos de belleza, yo me levantaba, señores, a las 3 de la mañana antes que todo el mundo para pintarme la mancha con maquillaje para que nadie se diera cuenta. Es más, todo el mundo que estaba conmigo está súper sorprendido de que yo tenía una mancha y nunca se dieron cuenta porque no entrábamos a la playa, a la piscina, hacíamos de todo. Y esa mancha estaba tan perfectamente maquillada que nadie se daba cuenta. Mi esposo se enteró pocos meses antes de casarnos que yo tenía una mancha. Ya tú sabes, yo nerviosa porque yo decía que yo la rechazo. La gente me va a rechazar por eso, pero eso era una película que estaba en mi mente solamente. Cuando yo entendí que lo que me hace única, bella y perfecta son todas esas imperfecciones que tengo. Entonces, empecé a aceptarme, a conocer mis luces y mis sombras y, por tanto, empecé a enamorarme de mí. Y, señores, eso es lo más liberador que alguien puede tener, aceptarse. Y por eso quise lanzar esta campaña, porque yo sé que hay muchas mujeres y hombres que tienen, tal vez, detalles que les disgustan y están en su cabeza de que la gente no lo va a aceptar, no lo va a amar porque tiene esto. Y no es así. ¿Y cuándo te diste cuenta, Tania, que no debías acomplejarte con esta imperfección que tenías? Mira, fue un trabajo largo, porque no voy a mentir, es un trabajo largo en el cual primero tienes que empezar a conocerte, aceptar todas tus luces y tus sombras, luego aceptarte, hacer las fases con todo esto y entonces empezar a trabajar en que te tienes que amar. Entonces, en el momento que yo entendí que las personas no me iban a rechazar por esto, que eso solamente estaba en mi mente, entonces yo dije, ¡guau! ¿Qué idiota he sido? ¿Cuánto tiempo han perdido de felicidad? Porque de la vida venimos a ser felices. Y entonces decidí por primera vez mostrar mi mancha. Ya yo tengo años que la amo, la acepto es parte de mí, me hace única. Y si venga la mujer que tiene la mancha, esta soy yo. Entonces, quise compartirlo con otras personas, porque a diario me llegan tantas chicas deseando ser otra persona, muchas. Y también muchas veces yo misma quise ser otra persona, hasta que me enamoré de mí. Y entonces le invito a todos a enamorarse de ti, porque este momento va a ser libre para ustedes. Me encanta, me encanta, Tania, ese mensaje. Tania, gracias por este mensaje tan poderoso y te mandamos un fuerte abrazo e invitamos a todo el mundo a que te siga en las redes sociales para que conozca más de ella.